Y sería la segunda etapa, iniciamos con las excavaciones de las bases y el llenado de las bases en espera de lo que es columnas y vigas y bueno ahora estamos de un lateral ya están las columnas y la viga llena y bueno la podes ver y ahora estamos llenando la segunda parte de las vigas y las columnas después hay que continuar con las columnas hacia arriba, 7 metros de un lado final y 6 metros del otro lado y a partir de ahí empezar a armar lo que es la estructura de cubierta, es una cubierta de un agua y bueno después una vez terminada lo que es la columnata hay que sacar el techo existente que bueno vos ves el riesgo que entraña donde están todas las estructuras en estado de putrefacción nosotros usemos toda una estructura metálica, sí pero esto seguramente va a ser reutilizado porque es muy buena madera la que tiene espinotea ¿Cómo van con los plazos? Yo te diría que estamos ahí, capaz que algún punto atrasado pero recuperable cuando avancemos con la estructura metálica lo recuperamos en función del parate escolar, enero digamos, ver si podemos avanzar con ese tema para no complicar el movimiento que suele haber acá con tantos chicos Con el apoyo del arquitecto Vicio, que es el inspector de la obra, la verdad, hasta ahora ningún problema ¿Cuál es el plazo? ¿Para cuándo más o menos cómo van? ¿Para cuándo más o menos piensa tener entregada esta obra? Y esto en marzo tiene que estar entregado La idea es que para el próximo ciclo lectivo esté terminado